Ahora mismo un grupo de jóvenes peruanos atrapado en Nevada porque se han visto afectados por la pandemia y también por las medidas tomadas para frenarla. Llegaron para trabajar pero ahora mismo están sin pasaje para su país. Claudia Carrera nos cuenta en exclusiva las dificultades que están atravesando y si hay solución. Así es, han sido días de angustia para este grupo de estudiantes que llegaron aquí en diciembre del año pasado bajo un programa de intercambio cultural. Se supone que concluía este mes, de hecho ya deberían estar en Perú. Sin embargo, ahora no solamente sus visas de trabajo expiraron, sino que ahora dicen que ni siquiera tienen dinero para poder sobrevivir. Es difícil conseguir comida, es difícil quedarnos acá por más de dos meses y por lo tanto queremos que nos escuchen y sobre todo piensen y se acuerden de nosotros. Este es el mensaje de desesperación que este grupo de estudiantes le envía al gobierno peruano luego de quedar varados en Prim Nevada desde el pasado 15 de marzo, cuando el presidente de esa nación ordenó el cierre de fronteras ante la emergencia mundial del coronavirus. Actualmente no sabemos qué es lo que va a pasar con nuestra visa. Por suerte nosotros contamos todavía con un housing donde podemos quedarnos, pero no tenemos acceso a alimentos. Sin trabajo y sin dinero estos jóvenes son parte de los más de 8 mil peruanos en Estados Unidos que se encuentran en un limbo. Una situación que se complicó aún más tras el anuncio de ayer del presidente Vizcarra de extender el cierre nacional. Hasta el domingo 12 de abril. No sabemos cuándo vamos a volver a casa, no tenemos a nuestras familias, no estamos cerca de ellos y nosotros la verdad ya no tenemos nada que hacer acá más que regresar a casa. A través de las embajadas y los consulados. El mandatario peruano anunció que ambos gobiernos trabajan en coordinación para repatriar tanto a los ciudadanos de su país como a los estadounidenses que se encuentran en Perú. Sin embargo, este grupo asegura no haber recibido la asistencia que esperaban por parte del consulado. Nos comunicamos en inicio con la embajada, con el consulado de Los Ángeles y ellos nos empadronaron. Después de esto dijeron que nos iban a hacer llegar alguna ayuda, pero nunca se comunicaron con nosotros. Logré contactarme con el consul peruano a cargo del estado de Nevada, quien posteriormente se comunicó con el grupo. Y estoy en contacto con ellos y estamos apoyándolos para el asunto de la alimentación, que es fundamental. Los estudiantes me confirmaron que les brindarán ayuda monetaria para cubrir los gastos alimenticios y con respecto a las visas de trabajo vencidas. Nuestra embajada ha hecho una gestión especial ante el Departamento de Estado y ante el Servicio de Migración de Estados Unidos para que puedan prorrogar sus visas sin costo alguno. La misión de los consules es proteger y ayudar a nuestros compatriotas. A veces esa misión es un poco difícil cuando hablamos de cientos de personas. Es difícil llevarla a cabo, pero hacemos todo lo posible. Increíblemente, la difícil situación que atraviesan estos estudiantes ha logrado llegar a los corazones de toda una comunidad. Gracias a Dios hemos tenido ayuda de peruanos que viven en Las Vegas y con los mexicanos. Nos han brindado víveres. Muchísimas gracias a todos por brindarnos su apoyo. Por ahora el grupo permanece en cuarentena e intenta mantenerse libre de contagio en medio de una emergencia mundial que parece no tener fin. Son un grupo de jóvenes que se mantienen optimistas y esperan pronto volver a abrazar a los que más aman. Por su parte, el consul peruano me dijo que espera que el grupo esté de regreso en su país para mediados de abril cuando se cumpla el plazo de confinamiento en Perú. Por otro lado, urge a todos los peruanos estadounidenses a ingresar a la página del consulado peruano y solicitar el formulario de empadronamiento. Yo soy Claudia Carrera para Telemundo Las Vegas. Regreso con ustedes al estudio.